Letal transcurrió la primera semana del año. 209 decesos por coronavirus se registraron en el estado de Coahuila. En cuanto a contagios, pues bueno, no estuvo para menos. También en promedio tenemos 275 diarios durante esta primera semana. El 2021 mantiene los mismos promedios de contagios con los que cerró 2020, a pesar de la insistencia de las autoridades de salud para evitar la interacción social. Los índices señalan que la cifra de contagios se mantiene en un promedio de casi 275 diarios, según lo reporta la Secretaría de Salud de Coahuila. En el inicio del décimo mes de contingencia en el estado, el día con menos casos nuevos de contagios fue el 3 de enero, con 172, mientras que el día que se reportó la mayor cifra, de 366, fue el pasado 6 de enero. En el caso de los fallecimientos, el promedio en esta primera semana del año es de poco más de 26 personas muertas diarias, para un total, hasta este viernes, de 209 en toda la entidad. El día con mayor cifra de defunciones fue este jueves, cuando se registraron 35, mientras que el día con menos fallecimientos fue el 4 de enero, con 14. En esta primera semana de 2021, el promedio de personas hospitalizadas ha sido de 615 en toda la entidad, un promedio similar al registrado en diciembre pasado. Según las autoridades federales, en estos días se podría presentar un rebrote mayor, debido a los contagios derivados de las fiestas de fin de año. Informo para Telezócalo, Néstor González.